¡Haciendo palmas! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palma, palma y danzando sin parar Un pasito para enfrente, un pasito para atrás Jugaremos todos juntos, ser felices cada vez más ¡Y la, y la, y la, y eh! ¡BO, a, y la, y la, y eh! ¡BO, a, y la, y la, y la, y eh! Es un ritmo divertido, bala rica sin parar ¡Y la, y la, y la, y eh! ¡BO, a, y la, y la, y eh! ¡BO, a, y la, y la, y la, y eh! Es la hora, es la hora, es la hora de jugar Brinca, brinca, palmas, palmas, piratando sin parar Bueno, la ministra, sufrir para hoy quiere compartir con ustedes el día de ocurrido Queremos pues que todos ustedes disfruten este lindo espectáculo Que hoy vamos a presentar a todos los niños y niñas de nuestro municipio Los funcionarios de la Administración Municipal, los concejales de todas las instituciones del municipio Hoy están congregadas acá para decirle a los niños de los años que los queremos mucho Que lo más importante que tiene nuestro municipio es la niñez Y ahora, solamente los bajitos Es la hora ¡Gracias! ¡Gracias!